El mes pasado hicimos un encuentro para que los chicos puedan dar una vueltita a caballo que es algo que si no lo ofrecemos nosotros por ahí hay chicos que no tienen la posibilidad y nos fue bien, nos fue muy bien entonces dijimos de seguir haciéndolo y que mejor que aprovechar ahora las vacaciones de julio así que bueno, para cerrar las vacaciones el domingo vamos a estar nuevamente con la misma propuesta todo muy similar, el agua caliente, la chocolatada, los paseos a caballo en volanta y algunos juegos más como para que estén entretenidos mientras esperan su turno para la vueltita a caballo así que esperemos que el tiempo nos acompañe y no puede faltar la torta frita y el pastelito también es una buena posibilidad también para mucha gente de conocer la institución si, ni hablar, ni hablar porque por ahí hay gente que no conoce el lugar también o viste que por ahí bueno el predio está abierto para que puedan ir pero bueno a lo mejor hay gente que no se les ocurre o no se anima a ir ahí al censer bien, y sucede que hay muchos chicos que nunca fueron a caballo si, si, la gran mayoría están todos esperando la volante, se hace la cola larga, larga los chicos que hacen cola y llegaron los chicos que no quieren saber nada también ajá, si, si, les agarra el sustito ahí arriba un poquito de miedo si, si y es a caballo o en volante las dos cosas bien ¿es gratuito el paseo? si, todo es gratuito menos las tortas fritas y el pastelito si, si, bueno que tiene que ver con tratar de obtener algún recurso de la venta del pastelito claro, exacto pero la gente que tal vez no tiene el recurso puede ir con el mate en mano tal cual y no tiene que gastar nada no, te llevas el mate, te llevas el paquete de masitas y lo disfrutas ahí si, y si le querés dar una mano al cencerro consumís algo del bufet aparte recalcar que por ahí la vez pasada no lo dijimos tan claro que es todo hecho casero las tortas fritas se hacen ahí en el momento los pastelitos también así que todo recién salidito de... no del horno, pero... y este, bueno, ahora este mes vamos a poner, aparte de la chocolatada como hay chicos que a lo mejor por ahí nos les gusta vamos a poner jugo también está bien está bien porque muchos venían a pedir jugo y bueno y fue como que nos agarró ahí que algo que nos había faltado claro, lo tuvimos en cuenta siempre pensamos en la chocolatada que a todo el mundo por ahí le gusta pero no entonces, ahora agregamos eso sí que es gratis la chocolatada y el jugo es para todos gratis muy bien bueno, y el objetivo es conocer el predio y recaudar algún pesito digo, siempre piensan en el mes de octubre que ustedes tienen su fiesta su fiesta grande, les sirve también como para obtener alguna rentabilidad de cara a las erogaciones que hay en ese mes sí, sí, aparte siempre, más allá de eso, siempre hay gastos que van surgiendo siempre hay cosas que se rompen, que hay que reponer así que siempre pensando en ir obteniendo un fondito como para esas cosas que surgen a veces así bien de la nada está muy bien ¿desde qué hora van a estar a disposición en todas estas propuestas? sí, desde las 2 de la tarde bien ya pueden acercarse al predio muy bien, ojalá que las condiciones se acompañen, las condiciones climáticas sí, esperemos que sí si no se posterga para el domingo que viene o está ahí en discusión todavía lo veríamos a eso sí no tenemos pensado que va a llover claro por eso no hemos visto fecha próxima eso es optimismo puro claro claro hasta ahora te dejaré tu Göran chau 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 ¡Gracias!